Sí, a lo largo del mes de septiembre tuvimos algunos servicios suspendidos a la actividad porque bueno, hubo personal que estuvo aislado por ser contacto estrecho de pacientes que dieron positivo. Si bien esa situación por suerte hoy ya no es la misma, se reanudó la actividad de diferentes servicios tanto de tocoginecología como traumatología, todo lo que es cardiología también. También hay personal que bueno, está cursando certificados médicos por otras patologías así que bueno, en esas situaciones hay veces que se ven también resentidos la emisión de turnos que es el caso de clínica médica y todo lo que es cirugía general, si bien están suspendidas las cirugías programadas todo el staff de cirujanos ya está en su actividad plena, pero bueno, estamos haciendo una especie de triage cuáles son las urgencias como para que puedan irse dando respuesta a aquellos pacientes que necesiten la cirugía y no estar esperando a que se reactive de vuelta todo lo que es cirugía programada. Así que bueno, básicamente eso con respecto a los turnos. Traumatología reanudó toda su actividad, incluso está también trabajando los días sábados dando respuesta a todo lo que no es urgente. Así que estamos con todo lo que es traumatología, cardiología, tocoginecología y obstetricia en Casita del Sol que ahí se hace todo lo que es ginecología, control de bajo riesgo de embarazada y todo lo que es puerperio con las obstetras. Otra actividad que se va a retomar con el equipo de obstetricia son los cursos de preparto que en principio, por lo que nos informaron, va a ser los días miércoles con un cupo reducido porque se hace en el aula magna, así que de acuerdo a la cantidad de personas eso las chicas van a ir anotando porque es la embarazada con un acompañante y el espacio del aula magna, si bien es amplio, tiene que ser de acuerdo a los metros cuadrados pero bueno, vamos a volver a reactivar todo lo que tiene que ver con el curso de preparto de las embarazadas. Bien, así que está funcionando con todas las áreas, el hospital, siempre adaptándose también a estas semanas que vamos viendo que son siempre muy cambiantes también, ¿no? Sí, incluso lo que nosotros pudimos ir viendo es que algunos servicios aprovechando que esta situación epidemiológica de nuestra localidad si bien no nos da para relajarnos y creer que esto ya pasó estamos en algunos servicios tratando de que tanto los profesionales como los diferentes agentes de salud se tomen de a pocos días licencia como para ir descansando y volver a tomar fuerzas para seguir en la tarea diaria del equipo de salud así que bueno, básicamente sin que se resientan algunos servicios dejamos por ahí en algunos servicios uno o dos agentes porque tampoco son tantos, hay servicios que son tres personas bueno, quizá queda uno y dos se toman algunos días y volvemos a arrancar queda con una guardia pero también el personal de salud necesita después de estos siete meses prácticamente sin parar de volver a compartir por ahí con su familia descansar y hacer uso de su licencia anual reglamentaria que es un derecho por supuesto bien, y con el tema de los horarios de enfermería por ejemplo, ¿se pudieron acomodar con el tema ahora? sí, nosotros a partir del mes de noviembre todo lo que es el área de internación perdón van a volver a la jornada de ocho horas en algunos casos les parecía que no querían pero bueno, en esto de ponerse de acuerdo otros dicen que sí, otros dicen que no fue un tiempo suficiente para casi seis meses de turnos de doce horas así que ahora van a volver a implementar la rotación como se hizo siempre con la cobertura de ocho horas diarias así que bueno, era una parte del equipo de enfermería pedía volver a esa forma de funcionar y dar cobertura así que bueno, a partir del mes de noviembre en algunos sectores se vuelve al horario de ocho horas bien, así que va a ser para el próximo mes para el próximo mes Mirna, bueno, este próximo fin de semana va a ser el día de la madre vamos a pasar las recomendaciones a los vecinos sabemos que son fechas importantes para todos en el tema sentimental y familiar así que seguramente todos van a querer ir a visitar a sus mamás a sus familias bueno, sabemos que hay profesionales que a veces están separados por cuestiones laborales recomendaciones del hospital importante para seguir cuidándonos sí, nosotros ayer hablábamos con el equipo de epidemiología que la verdad que ellos no paran y están tratando de que el estatus sanitario de nuestra localidad siga siendo el que tenemos hoy pero esto tiene que ver con la responsabilidad de toda la comunidad sabemos que es un día importante el domingo las recomendaciones son siempre las mismas quizá hoy es reforzar que si vamos a ir a saludar a nuestra mamá o si vamos a hacer un encuentro familiar lógicamente que sea en lo posible en espacios abiertos que no compartan utensilios, que no compartan mate evitar el beso y el abrazo que quizá, no sé si la palabra sería conformarnos pero bueno, compartir un espacio con la familia manteniendo la distancia y compartir el momento de estar con la familia que por supuesto todo nos hace bien y nos gratifica desde lo emocional compartir con nuestros seres queridos pero bueno, mantener la distancia si van a comer una comida en familia o un asadito, el que lo puede que se hagan espacios abiertos y por ahí lo que nosotros hablábamos ayer con nuestros compañeros es que el mejor regalo para nuestra mamá es que la familia goce buena salud y que todos podamos hacer uso del uso responsable de la recreación y las actividades que podamos hacer y si lo hacemos con responsabilidad vamos a seguir teniendo este estatus sanitario en nuestra localidad así que, distanciamiento social desinfección de superficies ventilación de los ambientes seguir usando el barbijo cubrebocas nariz y desinfección de manos y si no, lavado frecuente de manos que el que puede si no tenemos agua y jabón en donde estemos alcohol en gel o alcohol diluido que es la recomendación de siempre pero bueno, compartir con toda nuestra familia en el caso de los que tenemos la mamá tratar de seguir cuidándola y los que no tenemos o no tienen a su mamá y van a compartir un momento en familia respetar el distanciamiento y aprovechar si el día está lindo hacer un encuentro pero al aire libre así que bueno, eso la salud de la familia es lo más importante así que tratar de que prevalezca esto gracias a ti